¿Qué tal andan las cosas por acá, eh? Ya aclaró el malentendido que lo tiene tan molesto. Gracias por el café, Julián. Es todo por el momento. Puedes retirarte. Hablando de malos entendidos. Ayer que visité a Fernanda, me hizo un reclamo de lo más absurdo. ¿Alguien le hizo creer a tu esposa que nosotros tuvimos un romance? ¿Puedes creerlo? Yo, por supuesto, negué todo. ¿También se empeñó en creer esa mentira? Seguramente quiere aprovecharla para exigirte el divorcio, ¿no? Eso de querer, Antonio. ¿No le dijiste a Fernanda que fuiste tú quien estuvo persiguiéndome después de que me separé de ella? ¿Antonio? ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo trataba de ayudarte en tu soledad. Qué amable es de tu parte, amiga. Nunca pensé que fueras tan considerada. Fernanda, ¿qué haces aquí? Corrobando lo ruin que puedes llegar a decir. Alberto, ¿no sabes lo difícil que es pedirte esto después de todo lo que haces por mí y por mi familia? No se preocupe, señor. Sabe que estoy para servirle. Agradezco mucho el interés que como abogado has puesto en resolver lo de mi pensión, pero desafortunadamente cada día me doy más cuenta del daño que le hace a mi Julia tenerte cerca. ¿Cómo? Eres un hombre casado, hijo. Y mi Julia ha llegado a quererte mucho. Sin embargo, tu presencia la lastima. Y yo quiero suplicarte que te mantengas alejado de ella. Oye, qué terrible lo de este señor, ¿no? Sí, es una tragedia. Estar en esas condiciones y tener que mantener una familia. Oye, Pilar, ¿qué te pasa? Antes te pusiste válida. ¿Te sientes bien? No, no, no. No. No, no es nada. Yo creo que me impresioné un poquito de verlo, ¿eh? Pero, pero voy a caminar, ¿sí? No, te acompaño, te acompaño. No, 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 no. Este, tú quédate a ayudarle a Alberto con lo del corto. Yo no me tardo, ¿eh? Bye. No quieras culparme de querer divorciarte de Antonio. Antonio, seguramente te aprovecharás de este malentendido. Aquí la única que se aprovecha de los malos entendidos eres tú. Eloísa. Por favor. Eloísa. Sabes perfectamente que entre nosotros no ocurrió nada. Nunca pretendía enamorarte. Acepta la verdad. Esto es el colmo de la humillación. Antonio, para evitarnos encuentros molestos, quiero conocer cuanto antes el testamento de mi tía Sofía y recibir la herencia que me corresponde. Sí, el testamento se le da en el tiempo dispuesto por la ley. Cuando llegue el momento, le diré a mi secretaria que te lo haga saber. Quítate, por favor. Fernanda. ¿Me querés ahora? Esto ha sido demasiado para mí. Estoy muy confundida, Antonio. Tengo que pensar muchas cosas. Déjame demostrarte que te amo más que a nadie, Fernanda. Julio, Antonio me habló que fuiste tú quien provocó todo esto. Discúlpeme si fui impertinente, señora, pero yo opino que se tenía que saber la verdad. Te lo agradezco. Esta situación me había hecho sufrir mucho. Oiga, ¿y va a perdonar al licenciado? Bueno, hasta luego, Lucy. Hasta luego, señora. A sus pies, señora. Gracias otra vez, Julio. Yo digo que sí regresa. Así que esta notaría, que se ha distinguido siempre por su seriedad, pasará a convertirse en agencia de consejeros matrimoniales. Pues, fíjese que sí. Y precisamente ahorita le estábamos buscando a usted un galanazo que cubra todas sus necesidades. Solo que está un poco difícil que alguien se quiera aventar. ¿Qué estás diciendo, lombriz? Que le tengo que hacer una entrevista para dar con su hombre ideal. A ver, dígame, ¿le gustaría un campeón de ajedrez? ¿O preferiría algo más audaz? Como un luchador de sumo que la pueda controlar. Julio, Julio. ¿Quieres venir, por favor? Voy, señor. Ahí le sigues, Lucy. Piénselo, señorita. A lo mejor ahora sí podemos encontrar su hombre ideal. Imbécil. Seguramente a ti. Te gustaría un matar ratas. Pues yo no culpo al señor por lo que te dijo, maestro. Tienes razón. La pobre de Julia debe sufrir mucho cuando te ve. Perdón, Pili, que hable de esto, pero... Sé que tú y Débora son muy buenas amigas, pero mi matrimonio es un fracaso. No te preocupes, Alberto, si soy yo, lo sé desde hace mucho tiempo y... Y créeme que me apena esa situación, ¿eh? Yo te entiendo perfectamente. Mira, te lo voy a decir por enésima vez, pero esta vez vas en serio. Vas a tener que dejar de ver a Julia mientras no te divorcias. Sí, sí, tienes razón, pero las reuniones con el padre de Julia para verlo de su caso era la única forma de acercarme a ella. Bueno, ¿y tú crees que puedan indemnizar a ese señor por el accidente que sufrió? No lo sé. El caso ha sido bien llevado y tengo una muy buena asesoría, pero... La ausencia de los culpables... Ha impedido una resolución rápida y favorable para él. Pues ahora que esto sea claro, ya no tiene pretexto para reconquistar a su esposa, licenciado, ¿eh? A mi esposa y a mi hijo. ¿Sabes, Julio? En mi afán por decidir la vida de los demás me ha llevado a desarticular a mi propia familia. Todavía me acuerdo el día en que lo conocí, licenciado. Precisamente empezaban los problemas en su matrimonio. Oiga, lic. ¿Qué cree? El otro día volví a ver a esa mujer con la que usted andaba. ¿A Pamela? ¿Dónde? ¿Ella te vio? No, no me vio. Estaba en una calle e iba caminando. Creo que se pintó el pelo. No sé, algo raro se hizo. Buenas, Macario. A ti venía a buscarte. No quiero que me contradigas. Me importa muy poco tu parecer. Vas a tener que acompañarme porque quiero... Buenos días, Eloisa. Macario presta sus servicios en esta casa. Y me temo que la única que puede decidir si te acompaña o no soy yo. Ahora dime qué se te ofrece. Mira, Elena, no me importa si este sirviente suyo tiene permiso de salir. A ver, lo único que quiero son las llaves de la casa de mi tía Sofía. En este momento. ¿Qué? ¿La llave? ¿De qué? ¿Qué te causa tanta diversión, igualado? Soy la heredera de mi tía y voy a hacer un inventario de todo lo que hay en su casa. Y no quiero saber que falta nada cuando lean el testamento porque ya sabré muy bien a quién culpar. El inventario está hecho, querida. Lo hice yo misma, ayudada por Macario. Por instrucciones de la propia Sofía. Estaré encantada de brindarte una copia en cuanto sea el momento de leer su testamento. Ahora se te ofrece algo más. ¿Quieres cerrar la puerta por fuera? Doña Sofía, ¿tiene usted que ayudarme a que se me ocurra algo para desmascarar al infeliz del Mercurio? Sí. Sí, ya sé que hoy hice una buena acción descubriéndole el pastel a la maleducada de su sobrina, Loisa. Pero también necesito resolver esa otra bronca. Galaxy, ¿qué haces aquí? Un ángel me dijo que necesitabas ayuda. Ay, estás loco, hombre. Pero, ¿qué tal? ¿Vamos a comer? Yo invito. No, 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 ¿qué? ¿Se te olvida que yo me alimento espiritualmente? Bueno, pero no me vas a despreciar este dulcecito. Me lo mandó un admirador secreto. Pues te ha de admirar mucho. Porque están requete contra celestiales. ¿Qué transe? ¿Qué transe? ¿Qué transe? Mira. A soltar la neta, hijo. Aliviana a tu machín, ¿de qué me estás hablando? No te hagas el imbécil conmigo, hija. ¿Quieres bajar la chama con el raspa? Esperé de todos modos de ti. No te rías, maestro, maldito traidor. ¡Gárrate, Ignacio! ¿Qué te pasa? Estás enfermo, hijo. Pues, ¿a cuántos más pensas matar? No te metas en lo que no te importa. ¿Por qué no te largas a las casas? Estamos arreglando la bronca el Eje y yo. ¿Entiendes? Mira, Machín, yo no sé de qué me estás hablando. Yo ni siquiera he vuelto a ver el raspa, ¿me entiendes? Deberías aprender, Ignacio. ¿Por qué no intentas volverte un agente de provecho, hijo? Soy hipócrita. Y sé muy bien lo que hago, ¿eh? Ni este cobarde, ni un ruco mediocre como tú me van a decir lo que tengo que hacer. Déjenme decirle, Marcello, que gracias a Julio mi nuera se quitó una venda de los ojos que le va a permitir ver de nuevo su matrimonio como una posibilidad. Ah, no, doña Elena, ¿eh? Tenemos que lograr que no sea una posibilidad, sino una realidad. Y usted va a ser mi cómplice para que el comendatore Miranda y la comendatora vuelvan a quererse como recién casados. ¡Oh, mamá, qué cosa! Y los míos no lo creen, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! Cachuchón, vas a volverte un moderno cupido con la flecha, con el cuor. Doña comendadora, es necesario que lo sepa, pero aquí el bambino, ¿cómo se ve? Flacucho, desnutrido, ¿eh? ¡Tuto, flaco, dudo! Ha logrado que la mi esposa volviera a quererme como antes. ¡No me diga! Sí, claro que se lo digo, ¿verdad? El mi matrimonio era un caso perduto, total, total. Rosa iba a abandonarme. Y Rosa ha tornado vincidora a mí. Nunca puedo olvidarlo esto, ¿eh, bambino? Nunca, nunca. Dónde la comendadora, que regrese l'amore, que torne l'amore, la vida, es un baile, es una canción, es un baile. Ma, menos, pone música, música para allegrar a este momento. ¡É un baile! No es cierto que l'amore es un baile, señora, permíname, el amore es un baile. El amore es un baile. Es un, es dos, es tres, es un baile, es un baile, la señora, con todo respeto. Otra vez desde el principio, el amor es un baile, es una, es una, es tres. Scusi, la señora. Ay, don Elena. Julio, es Julio, siempre Julio. Estaremos a reconsigliar al comendador Miradea lo sudo uno, no? Certo. Certo o no, certo. Claro, claro, claro. ¿Estamos celosos, no? Es que no sabíamos. En la música, no, 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 no. Eh, eh, mandarse Julio, eh, un comendador. ¿Qué es, bebé? Es que si me río, me duele. Eso se trata, mi hijita, aunque duela, la risa se disfruta más o no. A verámoslo. Sí, la neta, sí. Hola, Morena. Buenas, doña Mati. Hola, hijo. ¿Cómo sigues? Uy, re bien. Si vieras, Eje, ya se estuvo echando sus risotas, ¿verdad, hijita? Me da gusto. En verdad me da gusto. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Es que se me olvidó la ropa en la azotea. ¿Te la encargo un ratito, Ejecito? No me tardo nada, ¿eh? Ahorita vengo. Doña Mati, ¿se la acompaño? No, no, hija. Nomás tantito, hijita. Ahí te la encargo, ¿eh? Te la dejé de muy buen humor, ¿eh? Nomás me la haces chillar y ya sabes que te doy una buena surtidilla. Vente, Ticha, ayúdame a bajar la ropa. Dale, vente, corre. Ay, mamá. La única enamorada aquí eres tú. Me pregunto qué va a ser de Julia y de mí, que no tenemos a ningún enamorado. No. Pues yo sé de alguien que anda cacheteando las banquetas por su hija, doña Rosa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me habías dicho, Mariana? Pues porque soy la primera en enterarme. ¿Quién, Julia? ¿Quién? Dime. Dime. ¿Qué haces? Dime. Dime, por favor. Dime. No puedo. Si se enteran que dije algo, me matan. Bueno, pues, pues habrá que averiguarlo, ¿no, hija? Pues mejor les cuento que tengo un enamorado secreto que me ha estado mandando cosas. Miren, estos chocolates. Me los regaló él. Ándale. Ay, anoche llegó un muñecote de peluche así, bien bonito. Ay, qué lindo. Un enamorado secreto. Qué emocionante. Chocolate. ¿Y no sabes quién es? Hola. Buenas. Pues adiósito, Mariana. Y ponte bien abusada, porque de veras que es cierto, donde menos se lo espera uno, salta el amor. No le hagan caso. Son por asimisiones. Cuídense. Cuídense mucho, muchachos. Adiós, adiós. Adiós. Ay, Mariana. ¿Quién será, mamá? ¿Tú crees que me vaya a mandar regalos secretos como a Julia? No sé. Cada quien tiene su manera de expresar el amor. Ay, no te apresures. No comas ansias. Pero en cualquier momento, te aseguro que podrás descubrirlo. ¿Por qué tardaste tanto en llegar, mamá? ¿Dónde andabas? ¿Qué te dijo Antonio? ¡Ay! No me preguntes nada porque me estalla la cabeza. Fernanda es una hipócrita. ¿Ya te hiciste los análisis? Estás embarazada, ¿verdad? Dímelo, Débora. Dímelo. Ay, no sé, mamá. No he querido ir a la clínica de Raúl. ¿Qué tal si no se trata de un embarazo? Alberto se enteraría de que no es eso y... Claro que estás esperando un hijo. Tienes que estar embarazada. Mira, para salir de dudas, antes de hacerte los análisis, mañana mismo te vas a comprar una prueba a la farmacia. Y nos aseguraremos, ¿sí? Quiero otras presas con crema, señor. Quedaron unas poquitas. Sí, Mari. Traigo unos antojos. Ya no aguanto. No sabes cuánto me alegro de que Julio haya logrado que se conociera la verdad, papá. Sí, es un joven muy inteligente. Bastante. Hablando de él, quiero contarte algo. Julio me comentó que vio a Pamela en la calle. ¿A Pamela? Así es. Me temo que puede estar tramando algo, hijo. No te lo había dicho, pero yo la vi un día fuera de la notaría. Bueno, ¿y qué pasó? De seguro hablaste con ella. No, no la reconocí de inmediato. Cambió su apariencia. Cuando recordé quién era, desapareció. Esto no me gusta nada, papá. Nada. Hay que proteger a tu mamá como a Julia de cualquier locura que pudiera hacer esta mujer. Gerardo. Te agradezco que nunca te hayas aprovechado de mi situación. Nos conocimos en circunstancias muy adversas para mí. Y, pues, te hubiera sido fácil... No, 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 ni lo digas, Fernanda. Mira, yo encontré una mujer íntegra y excepcional en ti. Y quiero que sepas que pase lo que pase, tendrás mi amistad sin condiciones. Siempre. ¿Así que dejaste a Mariana con la duda? Pues, ni modo que le dijera la verdad. Oye, ¿qué tal que no le hace gracia y luego? Eres una traviesa sin remedio. Y tú eres un Juan Felipe sin remedio. ¿Sin remedio? Pues, sí, te voy a explicar la hurra, carana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá, eh! No puedo creer que la vida me regale el don para mirarte así. Estoy loco por ti, Julia. Eres como un canto de sirenas. Eres mi flor de asfalto en nochebuena. Eres como los ángeles del cielo. Jugando con la luna y el deseo. Eres la cenicienta y la princesa. Mi pasajera de la multitud.